El cráneo peruano más alargado jamás encontrado es conocido como el cráneo de Paracas y se encuentra en exhibición en el Museo de Historia Natural de Ica, en Perú. Este cráneo pertenece a la cultura Paracas, que floreció en la región costera del Perú entre los años 800 AC y 100 AC se caracteriza por su forma alargada y estrecha, con una longitud que supera en un 25% la de un cráneo humano normal. Además, presenta una protuberancia en la parte posterior del cráneo conocida como monio occipital. El cráneo de Paracas ha generado un gran interés en la comunidad científica debido a su forma única y poco común. Algunos investigadores sugieren que esta deformación craneal pudo ser el resultado de una práctica cultural en la que se aplicó una presión intencional en la cabeza de los recién nacidos con el fin de modificar su forma. Otros creen que la forma del cráneo puede ser el resultado de una mutación genética. Aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la causa de la deformación craneal en la cultura Paracas, el cráneo de Paracas sigue siendo objeto de estudio y fascinación para los arqueólogos y antropólogos de todo el mundo. La autopista Cati, también conocida como la Interestatal 10, es una autopista que registra el estado de Texas en los Estados Unidos y es famosa por tener algunos de los tramos más anchos del mundo, con un máximo de 26 carriles en algunos lugares. La autopista Cati atraviesa la ciudad de Houston, la ciudad más grande del estado de Texas, y es una de las vías de transporte más importantes de la región. La autopista fue construida originalmente en los años 60 y ha sido ampliada y mejorada en varias ocasiones desde entonces para dar cabida al creciente tráfico de la ciudad. El tramo más ancho de la autopista Cati se encuentra cerca del centro de Houston, donde se expande hasta un máximo de 26 carriles en ambos sentidos, lo que la convierte en la autopista más ancha del mundo en ese punto. Sin embargo, la mayoría de los tramos de la autopista tienen menos carriles y están más en línea con los estándares de otras autopistas de los Estados Unidos. En 1960, David Latimer plantó un jardín dentro de una botella y lo selló. Esta técnica se llama jardín de botella o ecosistema cerrado. El objetivo es crear un pequeño ecosistema autosuficiente que pueda sobrevivir sin intervención humana. La planta en la botella es un espécimen de Tradescantia, una planta de interior común que se adapta bien a este tipo de ambiente cerrado. El jardín de botella de Latimer ha sobrevivido durante más de 60 años sin ser regado o abonado por nadie. Este tipo de experimentos son fascinantes y han sido realizados por muchos científicos y aficionados a lo largo de los años. Los ecosistemas cerrados nos ayudan a entender cómo funciona la naturaleza y cómo los diferentes organismos interactúan entre sí. Es importante destacar que, aunque estos jardines pueden sobrevivir durante décadas sin intervención humana, no son perfectamente autosuficientes. Con el tiempo, los nutrientes del suelo se agotan, lo que puede limitar el crecimiento de las plantas. Además, el aire dentro de la botella no se renueva, lo que puede afectar la calidad del aire para las plantas y otros organismos. El Terisi Arena de Viena es un espacio de eventos y espectáculos que cuenta con una puerta impresionante que es una obra maestra de la ilusión óptica. Esta puerta parece estar hecha de una sola pieza de madera, sin embargo, en realidad, está hecha de varias piezas de madera dispuestas de tal manera que crean la ilusión de una sola pieza. La puerta se llama Puerta de las Naciones y fue decorada por el artista austriaco Matthias Weitbrecht. Mide 4 metros de altura por 2,5 metros de ancho y está hecha de madera de roble. La puerta tiene una estructura interna de acero para darle estabilidad y se encuentra en el vestíbulo principal del Terisi Arena. Esta obra maestra de la ilusión óptica es una impresionante pieza de arte y una atracción popular para los visitantes del Terisi Arena. La isla de Astoll es una pequeña isla ubicada en la costa oeste de Suecia, en la región de Bousslan. Pertenece al municipio de Thorn y tiene una superficie de aproximadamente 0,15 kilómetros cuadrados. Astoll está conectado al continente por un puente y es un destino popular para los turistas que buscan un ambiente tranquilo y pintoresco. La isla cuenta con alrededor de 145 habitantes y su economía se basa principalmente en la pesca y el turismo. La pesca de langostas es una actividad importante en Astoll y se pueden encontrar varios restaurantes que sirven deliciosos platos de langosta fresca. Además, la isla ofrece varias actividades al aire libre, como caminatas por los senderos costeros y paseos en bote. El pueblo de Astoll es conocido por sus casas de madera de colores brillantes y sus estrechas calles empedradas. También tiene un pequeño puerto pintoresco y un faro que ofrece vistas espectaculares del archipiélago de Bousslan. Astoll es un lugar ideal para aquellos que buscan una escapada tranquila y relajante en un entorno natural hermoso y auténtico.